Acá una de las feriantes de la feria San Expedito, Rudy. Hola Rudy. ¿Cómo estás? Saludamos a la cámara, para acá, para el canal de YouTube. Video Now. ¿Y cómo te está yendo? Estoy esperando que no llego. Está feo hoy, ¿no? Hoy está muy feo, pero bueno, igual vamos a vender todo. Hola acá, para mis amigos de YouTube. Acá les estoy subiendo un video y espero que les guste. Le dan un like y se pueden suscribir.